Me propuse olvidarte Me propuse no pensar en ti Y por más que lo intento Tu perfume va pegado a mí Me propuse olvidarte Pero estás en todas partes En mi ropa, en mi almohada En el sitio vacío que has dejado en mi alma Quiero volverte a ver, querida Sin ti mi vida está en peligro Quiero sentir tu cuerpo mío Quiero volverte a ver, querida Y hacer borrón y junta nueva Por más que truene o llueva Quiero verte, quiero amarte Quiero volverte a ver, querida Sin ti mi vida está en peligro Quiero sentir tu cuerpo mío Quiero volverte a ver, querida Y hacer borrón y cuenta nueva Por más que truene o llueva Quiero verte, quiero amarte Te propongo encontrarnos Aunque sea una sola vez Y después decidimos Si seguimos O ya nunca más Me propuse olvidarte Y ya ves Te estoy llamando Soy un pájaro herido Que se muere de olvido Si no estás a mi lado Quiero volverte a ver, querida Sin ti mi vida está en peligro Quiero sentir tu cuerpo mío Quiero volverte a ver, querida Y hacer borrón y junta nueva Por más que truene o llueva Quiero verte, quiero amarte Quiero volverte a ver, querida Sin ti mi vida está en peligro Quiero sentir tu cuerpo mío Quiero volverte a ver, querida Y hacer borrón y cuenta nueva Por más que truene o llueva Quiero verte, quiero amarte Quiero volverte a ver, querida Quiero volverte a ver, querida Sin ti mi vida está en peligro Quiero sentir tu cuerpo mío Quiero volverte a ver, querida Y hacer borrón y cuenta nueva Por más que truene o llueva Gracias.